¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡En tu boca, en tu boca, en tu boca! ¡En tu boca, en tu boca! Para que sepan de dónde vendo, no hagan sino sonar un bombo, una marimba, un tununo y un guasal. ¡Ay, qué belleza! ¿Y mi sangre? Y mi sangre es el pitadito de Afri-Transfer, nacido en América, en el Pacífico Litoral.